Música Mi Señor amado, le bendiga abundantemente la Iglesia del Señor. La Iglesia que mi Señor tiene en sus manos preciosas, es bendecida grandemente por Él. Quiero participarle a la Iglesia. El tercer punto acerca del Padre nuestro. Para esto voy a llevar a Dios una oración. Querido Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús por esta hermosa mañana que me das. Gracias por que me permites invocar tu nombre y participar a tu pueblo en el mensaje de la palabra. Te pido Espíritu Santo, danos luz tuya para oír tu palabra, para oír tu mensaje. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos para entender tu palabra Padre. En el nombre de Jesús. El tercer punto de la oración, el Padre nuestro, habla acerca de las prioridades de Dios, el reino de Él. Dice el versículo 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí tenemos una manera preciosa de dirigirnos al Padre, diciéndole, venga a tu reino. Uno tiene que declarar que las prioridades de su reino serán establecidas en usted y en mí, y en nuestros seres amados, y en nuestra nación. Ese debe ser uno de nuestras oraciones, rogándole al Señor, Señor, tu reino, queremos que sea establecido en nosotros. En Romanos capítulo 14, verso 17, dice la Escritura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí tenemos la declaración. ¿Qué es el reino de Dios? Dios dice que es justicia, habla de ser uno justo, habla de paz, de disfrutar de la paz, habla del gozo en el Espíritu Santo. Entonces, es lo que el reino de Dios trae a su vida y quiere traer a su vida. Quiere que usted sea una persona justa, que sea justa en todas las áreas de su trabajo, su salir, su entrada en su casa, que disfrute de la paz y del gozo del Espíritu Santo. Fueron las palabras también de Juan el Bautista respecto a la llegada de Jesús. Él dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en San Mateo capítulo 3, verso 2. Ese fue el mensaje con el cual Juan el Bautista comenzó a decirle a la gente que se preparara. Porque había llegado al reino de los cielos. ¿Quién era ese reino de los cielos? Dice, y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se refiere específicamente a la llegada del Mesías, el ungido, o sea, del Señor Jesús, quien fue profetizado y esperado mucho tiempo. Fue el hijo de David. Y Juan declara que el reino de Dios se ha acercado. Está hablando que este reino derrocaría el poder y el gobierno de Satanás para siempre. Tanto humano como infernal. Porque le fueron a arrebatar las llaves de la muerte. Porque Satanás tenía el imperio en sus manos. Y mi buen Jesús descendió, como dicen las escrituras, y le arrebató las llaves de la muerte. Fue un trabajo precioso que mi Señor hizo cuando estuvo los tres días sepultado. Miremoslo en Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí encontramos como mi Señor amado descendió a donde estaba el capataz, el que tenía el imperio de la muerte y del Hades, y le arrebató, dice la escritura, las llaves que él tenía. Y sigue declarando la palabra acerca de ese poder de Jesús de Nazaret. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, dice la escritura, Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, respecto a mi amado Señor Jesucristo, que la Biblia lo presenta como el reino de Dios, ese llamado Jesús de Nazaret es el Señor Todopoderoso, que el Padre le ha dado todo dominio, toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, hermanos, si mi Señor Jesucristo venció la hueste del mal, y toda potestad de las tinieblas, usted y yo somos más que vencedores, porque el Rey vive en nosotros. Hermanos y hermanas, no se deje achicopalar, ni acobardar, por cualquier espíritu malo que le visite, ni por cualquier enfermedad. Usted tiene el poder. ¿Por qué tiene el poder? Porque Jesucristo vive en usted. Jesucristo vive en mí. Y si Jesucristo le arrebató las llaves a Satanás, eso prueba que Satanás no tiene ningún poder sobre usted. Usted es una persona realmente libre. Usted es una persona realmente con autoridad, con poder. Vamos a seguir viendo el mensaje. Dice, estamos frente a una determinación muy seria. Cuando le decimos, venga tu reino, en un reino tiene que haber un rey. Y si queremos que este rey y su reino venga a nosotros, tenemos que quitar el rey que ha estado en nosotros. Ese rey es el viejo hombre. Este viejo hombre es el que no le ha dejado a usted triunfar. Porque ese viejo hombre ha estado entronado en su corazón. Ha estado gobernando su vida. Ese rey ha producido muchos hijos. Usted dirá, ¿cómo así? Que ha producido muchos hijos. Sí, ese rey ha producido muchos hijos. Pasiones desordenadas, deseos mundanes y carnales, argumentos vanos, soberbias, orgullo. Cantidades de hijitos han nacido de ese viejo hombre. Es de ahí, querido hermano y hermana, que su vida ha sido una vida estancada. Porque no ha habido un gobierno total del Señor en su vida. El Señor quiere que destronemos, totalmente destronemos a este rey que ha estado gobernando nosotros. Que ha estado gobernando su vida. Que ha estado sentado en su corazón. El Señor quiere morar plenamente en su corazón. Ese reino del cual les estoy hablando, quiere venir a su corazón. Quiere que se posesione en su corazón Jesucristo el Señor. Pero para que él se posesione, ese rey llamado el viejo hombre, tiene que irse de usted. Tiene que irse en las pasiones, los deseos mundanos, la carnalidad. Todas esas cosas tienen que irse para que entonces el reino de Dios venga a establecerse en usted. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y por lo tanto, como hijos de él, debemos de ser victoriosos. Debemos de ser triunfantes sobre cualquier bicho que aún haya en nuestra vida. Usted tiene el poder. El apóstol Pablo fue un hombre que el Señor lo rescató de una vida sucia que él vivió. Recuerden que el apóstol Pablo era un militar de esos soberbios, de esos actanciosos, de esos iracundos. El rey que lo gobernaba a él era terrible. Cuando él viene a los pies del Señor, él tuvo que luchar duramente contra ese rey que había en él, contra ese gobierno que había en él, contra ese reinado que había en él. Y él luchó y luchó. Y mire lo que dice la Escritura hablando en Romanos, capítulo 7, versículo 20. Dice, Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está dándose cuenta de que cosas que él hacía, las hacía no por su buena voluntad, sino porque había un rey dentro de su vida que lo gobernaba. Ese rey es llamado el viejo hombre. Había producido en Pablo cantidad de hitos. Por eso Pablo perseguía la iglesia. En ese entonces era el hombre llamado Saulo, perseguía la iglesia, los maldecía, los ultrajaba, porque el rey que había en su vida, el reinado que había en su vida, lo hacía hacer eso. Entonces, ¿qué se necesitó? ¿Qué necesitó hacer el apóstol Pablo? Pelear contra ese reino. Pelear contra ese gobierno que estaba en su vida. Se necesita pelear contra el yo. Ese yo que estaba en Pablo muchas veces ha estado todavía en su vida. ha estado ahí ese yo. Se necesita pelear contra el yo. Contra lo que todavía hay en mí. Lo que todavía hay en usted. ¿Qué hay en su vida todavía que le desagrada a Dios? Usted lo debe saber. Usted debe darse cuenta que hay todavía que le impulsa a hacer cosas malas. A mentir, a ser celoso, celosa, a ser murmurador, murmuradora. Son hijitos del viejo hombre. Usted tiene que totalmente desarraigarlos de su vida. Necesitamos sacar el rey que mora ahí dentro. Entretanto, ese rey llamado el viejo hombre esté ahí. En su corazón usted no podrá disfrutar de la presencia del rey del rey de la gloria porque no pueden dar dos reinos en su vida. ¿Está el rey de la gloria o está el rey de las tinieblas? ¿Cuál prefiere? Recuerde que el rey de las tinieblas lo único que le trae es desolación, amargura, muerte, rabia, celos, contiendas. Eso es lo que trae el rey de las tinieblas donde está posesionado ese viejo hombre, el yo. Pablo lo alcanzó, Pablo tuvo la victoria sobre ese yo. Dice en Filipenses capítulo 4 verso 13 un texto muy conocido que usted lo frecuenta. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo expresó Pablo? Pablo lo expresó porque él batalló y batalló contra ese yo que estaba en él. Contra esa vieja naturaleza que estaba en él. Lo logró, destruyó, se plantó sobre el yo y por eso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá usted no solamente sepa el texto sino que lo viva. Usted viva siempre en victoria recuerden recuerden que mi Señor Jesús fue tentado en todo y él siempre nos da la salida de la tentación. Así como a Pablo lo ayudó así como a Pablo le dio la victoria así como a los hombres de la antigüedad apóstoles y todos los siervos del Señor él le dio la victoria para usted también hay una victoria para mí también hay una victoria Jesucristo vive dice en Hebreos capítulo 2 versículo 18 y Hebreos capítulo 4 versículo 15 pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestras venganza pero sin pecado aquí ya el apóstol nos está presentando a un personaje soberano a un personaje poderoso que vivió sobre la tierra y según lo que dice la escritura fue tentado en todo ese personaje es Jesucristo dice que fue tentado en todo pero que sucedió no pecó no pecó y como él estuvo metido en ese campo donde hubieron tentaciones él es poderoso para ayudarnos dice un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades él está queriendo ayudarnos ayudándole a usted para que usted salga sus debilidades permítale a él entrar a su corazón querido hermano y hermana pero antes de que él entre o sea él no puede entrar entre tanto que el otro rey esté ahí saca a ese rey definitivamente digale no quiero vivir más contigo te vas de mi vida hágalo tome esa decisión y hágalo con esa fe con esa certeza la escritura dice resistir al diablo y de vosotros su irá tanto el diablo como el yo tienen que someterse ante el nombre poderoso de Jesús ordenenle a ese yo y contrólenlo y usted podrá entonces proclamar esas palabras que dijo el apóstol todo lo puedo en Cristo que me fortalece por lo tanto querida iglesia que me está escuchando el rey está con nosotros nos lleva tomados de sus santas manos y nos ofrece vida abundante lo que hasta ahora no se ha disfrutado porque el rey llamado el yo ha estado ahí no se ha disfrutado de la vida abundante pero Jesús nos ofrece él si nos ofrece vida abundante nos ofrece ser victoriosos ser triunfantes nos ofrece disfrutar de la vida abundante dice en San Juan capítulo 10 verso 10 el ladrón no viene sino para matar hurtar y destruir yo he venido para que tengan vida miren Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús de Nazaret que es el poderoso hijo de Dios quiere morar en su corazón quiere que su corazón sea el trono de él la casa de él permite que él gobierne su vida querido hermano es tan lindo disfrutar del gobierno de él nosotros es tan lindo disfrutar de la presencia de él en nosotros no es un sacrificio que hay que hacer es una decisión tome usted la decisión de que ese rey que ha estado en su corazón se vaya e invite al rey de la gloria a que viva dice Galatas capítulo 2 verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el apóstol Pablo está haciendo una declaración muy muy seria y el apóstol Pablo nos está dando su testimonio de lo que él vivió él vivió y dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya ese reinado antiguo desapareció de la vida de Pablo ya ese gobierno antiguo desapareció de corazón de Pablo ya no vivo yo dice el hombre más vive Cristo en mí eso es lo que el mensaje nos quiere en esa hora enseñar que Cristo tome total el gobierno del corazón que Cristo tome totalmente el gobierno de su vida más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne oiga y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios ustedes y yo estamos todavía aquí sobre la tierra tenemos que trabajar ir, venir, comer alimentarnos beber sí pero el hombre dice lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí o sea aunque estamos viendo aquí sobre la tierra vivamos para Dios tengámoslo en primer lugar que él tome el control del corazón que él tome el control de nuestras emociones dice la escritura en Proverbios hijo mío dame tu corazón ¿para qué quiere ir el corazón? precisamente para tomar el control para que el reino de Dios venga a la vida eso quiere Dios que su corazón esté dispuesto Señor te entrego mi corazón quiero que tú reines quiero que tú gobiernes ese es el propósito nuestro debe ser nuestro querer diario nuestro anhelo diario que el reino de Dios esté en nosotros y recuerde querida iglesia Jesús viene pronto a llevar a su pueblo y es necesario que él esté reinando en su corazón si él está reinando en su corazón así tenga luchas así tenga dificultades usted oirá el sonido de la trompeta cuando mi buen Jesús aparezca en las nubes para llevar la iglesia no lo olvide prontamente la iglesia será raptada de aquí sobre la tierra para morar con Jesús para siempre dale la oportunidad a ese Jesús que gobierne asumida dale la oportunidad que ese reino poderoso ese reino de gloria esté en su corazón no olvide lo que dijo el apóstol Juan arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ese rey precioso está en nuestro medio quiere morar en su corazón no lo dejes más esperando afuera dale la bienvenida a ese corazón es tiempo de que usted querido hermano y hermana disfrute de esa vida que Jesús da les deseo bendiciones en abundancia y les deseo que la presencia del Espíritu de Dios sea fluyendo en su vida y su vida sea enriquecida por la presencia de ese gobierno glorioso en su vida quiero elevar a Dios una oración y le voy a rocar a Dios que el Señor le dé la luz y el entendimiento a usted y a mí para que podamos entender y vivir bajo ese gobierno bajo ese reinado glorioso del cielo mi Padre te doy gracias por esta obra te doy gracias porque tu palabra es viva y nos la concede para que alumbre nuestra mentalidad nuestro espíritu nos la concede para que nos alimentemos y nos nutramos con la palabra gracias Padre por esa palabra de vida que nos das en esta hora Señor gracias porque podemos oír tu palabra y podemos estar seguros y convencidos que tu palabra la envías a nosotros para guiarnos por el sendero de la victoria si tu mi Señor Jesucristo obtuviste la victoria cuando estuviste en tu ministerio aquí sobre la tierra nosotros en tu nombre vamos a adquirir la victoria amén Señor Jesús mi Señor le bendiga abundantemente amén